Hablaba de unas 400 horas frío en promedio, este año tuvimos 200 horas frío, entonces esto permitió tener Durano de extra primicia. Estas son, si se quiere, algunas de las características que permiten que la provincia de Jujuy pueda ser el primero en enviar Durano al mercado central de Buenos Aires. Y hablando del clima, justamente esto lo explicaba la ingeniera Viviana Curzel de la Facultad de Ciencias Sagradas y también del INTA Perico, por qué se envían estos Duranos a Buenos Aires. Fue un año novedoso porque no tenemos tantos recuerdos de haber iniciado cosechas ya en el mes de agosto. Las primeras pasadas de algunas variedades muy tempranas fueron la última semana de agosto. Así que durante estas semanas de septiembre ya esas variedades que son Flor Dastar, Flor Dajem, que son muy tempranas, son extra primicia, necesitan muy poco frío y son de floración desde mediados de junio. O sea, no se pueden hacer en cualquier lugar porque nosotros tenemos la bendición de tener los inviernos que tenemos. Se estima que habremos juntado más o menos 250 horas de frío, entonces hay variedades como el Flor Dajem que necesitan 400 horas de frío, entonces esa viene con una floración medio despareja, una brotación despareja, pero en este trabajo de ampliar la gama varietales hemos encontrado variedades que con menos necesidad de horas de frío y que funcionan bien como son estas que yo te contaba. Entonces, además de manejo, porque es la genética y manejo estas variedades para salir primero, son las primeras que se podan, como que se apura la planta, uno con ciertas actividades de manejo, uno las apura la planta, y sumado a la genética, que son de periodo muy corto entre floración y cosecha, estamos hablando de 60 días, 70 días, entonces eso hace que este año estas variedades hayamos hecho las primeras pasadas de cosecha en agosto. Bueno, Carlos, para la otra semana esperamos duranos, son duranos dulces, ¿no? Sí, son riquísimos duranos, esto ya lo vamos a demostrar la semana que viene. Bueno, recién nombrabas el clima, claramente es un factor importante, pero me imagino que hay trabajo detrás de esto, ¿no? Se veía una plantación muy ordenada, la ingeniera Cussell realmente conoce este tema, el INTA está trabajando muy bien, ¿no, Carlos? Sí, está trabajando en el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias, en forma conjunta, también con los productores que hacen sus aportes, porque hay que decir que acá en Los Alizos, muy cerca de acá de la capital jujeña, van a ver ustedes que hay un predio donde están ubicadas las plantaciones de Durano, también de Pelones, de Ciruela, hay de Damasco también, se están haciendo distintas experiencias. O sea, Diego, este es un trabajo de unos 6 o 7 años, que fueron buscando la genética, a ver cuál resistía más el frío, cuál daba más temprano, y vuelvo a insistir con esto, en las otras provincias también se intentó, sobre todo en Mendoza, que tiene un 47% de producción a nivel, a nivel, es decir, nacional, con lo que ellos envían al mercado central de Buenos Aires, nosotros enviamos solamente el 5%, Buenos Aires envía el 27%, y Jujuy está cuarta en lo que es la producción de Durano. Creció muy poco lo que fueron las dos últimas campañas, pero hay que destacar esto, el trabajo conjunto creo que es realmente muy importante de lo que se hace para poder conseguir estos Durano, ya de extra primicia, ya no son de primicia porque primicia es cuando salía en el mes de septiembre, ahora son de extra primicia porque salen en el mes de agosto. ¿Y ya llegaron estos Duranos al mercado central de Buenos Aires o están viajando? Lo vamos a escuchar, la ingeniera Viviana Curse, a ver qué nos dice sobre este tema. Ya van a entrar las primeras partidas de nuestro Durazno Jujuyenio al mercado central de Buenos Aires, o sea, estamos hablando septiembre, eso es innovador también, o sea, para la provincia es muy importante eso. Respecto al nivel de producción, comparado con otros años, ¿qué se puede decir? Lo que se ve hasta ahora, o sea, vos ves, hay variedades, las variedades que se van a cosechar en octubre, todavía están chicas, el Durazno está en pleno desarrollo, pero el cuajado fue bueno, el crecimiento de la fruta se ve bien, o sea, se espera que la cosecha sea un año bueno. Dentro de todo vamos a tener un año bueno, así que eso está bueno. ¿Es el primer Durazno que entra al mercado central de Buenos Aires? Sí, de eso tenemos que estar orgullosos porque el primer Durazno que entra al mercado central de Buenos Aires es de Jujuy y el primer pelono, la nectarina, que entra al mercado central de Buenos Aires también es de Jujuy y este año, si Dios quiere, también se va a hacer el primer envío de la primer ciruela que entre al mercado central de Buenos Aires en la temporada, que va a ser Eugenia también. Carlos, yo fui esta mañana a la verdulería, ahí Juancito en frente a mi casa, y no hay Durazno todavía, ¿por qué es esto? Bueno, porque estas primeras producciones son las que se están enviando al mercado central de Buenos Aires, es decir, lo que están consumiendo Durazno hoy son los que viven allá en Buenos Aires y donde salen las distintas partidas. Seguramente ya cuando aumente la temperatura, Diego, en los próximos días, ya posiblemente empecemos a ver en las ferias, sobre todo, Durazno. Es muy probable que mañana puedas encontrar algún que otro cajón. Ahora, ¿cuánto se vende...? ¿Cuánto cuesta cada cajón? Bueno, tengo entendido que en el mercado central de Buenos Aires estaban pagando el cajón de Durazno 980 pesos aproximadamente. Claro, hay que ver ahora en las verdulerías y mercados más chicos cuánto cobran el kilo, ¿no? Y el kilo va a andar seguramente entre 60, 70 pesos, uno es lo que estima, pero lo que pasa es que no hay Durazno, es decir, como vos fuiste, claro, uno va a la verdulería y no encuentra. Todavía no. Pero mañana voy a ver si tengo posibilidades, me doy una vuelta por la feria, después comento, a ver si ya están las primeras producciones, obviamente que ya salieron acá en la provincia de Jujuy. Pero déjame que termine con esto, Diego. Somos primeros en la provincia de Jujuy de enviar Durazno al mercado central de Buenos Aires. Y otro dato que no te acoté y que se vio en las imágenes, es la mano de obra que utiliza la producción de Durazno. Es impresionante, sobre todo cuando tenés que hacer los raleos para la mano de obra. Te comento, por ejemplo, esta finca ahí en la ovejería tenía 13 personas trabajando en la producción tabacalera, tenía 25 personas trabajando en la producción de Durazno. Hay veces que ocupan entre 40 y 50 personas aproximadamente.